Bueno, buen día a todos ustedes, gracias por venir. Vamos a dar esta conferencia de prensa para aclarar algunos malos entendidos que ha habido en estos días, sobre todo en el día de ayer. Por eso quiero que se aclaren estos temas para que el pueblo esté bien informado como merece ser. Camilo. Bueno. Permiso. En primer lugar, feliz Día del Periodista. Un día del periodista particular, ya que históricamente se hace el desayuno en la municipalidad. Hoy a la distancia le mandamos un abrazo a todos los periodistas. Bueno, ayer a partir de la reunión que se hizo con las empresas, en la cual estuvieron todas las empresas presentes, menos Bagley, las demás empresas, pymes y distribuidores locales se hicieron presentes desde, no los voy a nombrar a todos, pero desde los frigoríficos hasta el grupo Bastari, Ferias del Norte, estuvieron todos presentes, menos Bagley. A partir de esa reunión y el comunicado que sacamos de que iba a haber apertura hacia algunas ciudades, hubo algunas confusiones. Así que me parece y entiendo que por ahí es una deficiencia comunicacional nuestra de que no explicamos del todo bien cómo se toman las medidas respecto de cuando aparecen casos en un pueblo vecino. De la misma forma que en su momento, cuando pasó lo de Chacabuco, de estos verduleros y verduleras que fueron al mercado central y contrajeron el virus, entraron a Chacabuco, creo que en total fueron 5 en su momento los casos, 6 día a día fueron sumando casos, nosotros en ese momento lo que hicimos, detectamos un caso, y lo mismo hicimos con Arrecifes, detectamos un caso positivo, lo que se hace es aislar el pueblo ante el primer caso positivo. Se analiza la cantidad de casos sospechosos, porque el municipio empieza a tener una trazabilidad y a ver dónde está el origen del virus. ¿Qué quiere decir esto? El problema no es que haya un caso positivo, dos casos positivos o tres casos positivos, el problema es cuando hay casos de contagio local. En el caso de Arrecifes, como así también en el caso de Carmen Darico, se levanta la restricción a trabajadores, porque la situación está controlada. ¿Qué quiere decir que la situación está controlada? No es que no haya casos, es que no hay casos de circulación local. Todos los casos que hay tanto en Arrecifes como en Carmen Darico, vienen de Granja Tres Arroyos. Y los municipios, porque esto es un trabajo coordinado con los municipios, nos dan la tranquilidad de que los casos están en sus domicilios. No aparecieron casos fuera del nexo directo, de lo que se llama nexo epidemiológico, de gente de las familias y de los trabajadores de Granja Tres Arroyos. Por lo tanto, nos dan la tranquilidad de que no sumaron nuevos casos. Por ejemplo, lo raro sería, o la restricción seguiría, si en vez de la madre de uno de los de Granja Tres Arroyos esté contagiada, y sería normal de que pase la hermana, el padre, su mujer. Lo raro sería que aparezca un caso a dos cuadras. Que quiere decir que el virus se movió por dentro de Arrecifes, por dentro de Carmen Darico o por dentro de alguna ciudad. Hoy el virus está controlado. Está el municipio, pudo trazar un nexo epidemiológico y pudo aislarlo en sus domicilios. No así en Capitán Sarmiento. En Capitán Sarmiento siguen subiendo los casos. Por lo tanto, ¿podemos levantar con Arrecife y con Carmen Darico? Sí. Como en su momento, se levantó con Chacabuco. Lo de Chacabuco duró 6 días. Lo de Arrecife y Carmen Darico también duró 5 o 6 días. Porque las autoridades sanitarias trabajan de manera coordinada. Nos dan la información para que nosotros podamos tomar acciones. ¿Podemos levantar con Capitán Sarmiento o no? Porque con Capitán Sarmiento siguen subiendo los casos. Indudablemente no pueden trazar el nexo epidemiológico. No pueden ver dónde está el origen de la situación. Que por supuesto se originó ahí. Acá me parece que hay algunos mensajes que tienen que ser claros. Y vuelvo a insistir. Aparecen casos de coronavirus, aislamos la ciudad. Cuando está controlado, ¿qué quiere decir? Que los casos de coronavirus están en sus domicilios. No hay casos de circulación local. Digamos que el municipio los controló a tiempo. Como se pasó acá con un caso. Se controló a tiempo. Esa persona no anduvo girando por salto. Que podría haber causado contagio local. Acá me parece que hay que ser... Y en un mensaje a la ciudadanía en general. Hay que ser razonable y concreto con lo que planteamos. Nosotros no queremos que haya casos de coronavirus. Por supuesto que no queremos. Ahora, nos tenemos que plantear desafíos razonables. Desafíos que podamos cumplir. Nuestro desafío no puede ser coronavirus cero. Pero no puede ser coronavirus cero. Porque acá hay una situación natural y viral de un virus que avanza. Y que ha avanzado en todo el mundo. Lo que sí podemos tener es un desafío razonable. Que es coronavirus controlado. Nosotros durante 70 días. Nosotros, la ciudadanía. Ha preparado un hospital. Nos hemos formado. Se han preparado los funcionarios. La policía, control urbano. Para recibir casos. Y en el caso de que se reciba. Poder controlarlo. De que no pase lo indeseable. Ahora, insistimos con los asados. Insistimos con determinadas cosas. Porque cuando entre. Que no entre por un asado. Porque ahí no lo vamos a poder controlar. Tienen que entrar por los lugares adecuados. De que son trabajadores esenciales y demás. Para que nosotros lo podamos controlar. Porque estamos preparados para afrontarlo, sí. Pero estamos preparados para afrontarlo como municipio. Pero tiene que también la ciudadanía. Estar preparado para el desafío de que cuando entre el caso. Lo podamos controlar a tiempo. Y que no pase lo que pasó en Capitán Sarmiento. Que vaya nuestra solidaridad con el pueblo de Capitán Sarmiento. O con Olavarría. Que hoy leía que se multiplicaron los casos. Por 6 veces en 5 días. Y ni hablar otros lugares del conurbano. La reunión de ayer. En la reunión de ayer. Que seguramente el intendente después se va a esplayar. Había empresas, pymes, distribuidores locales. Y el acompañamiento fue total. Fue total. Y hasta mañana no puede entrar nadie de Arrecifes. Ni de Carmen de Areco. Mañana solamente van a poder empezar a ingresar los trabajadores esenciales. ¿Por qué? Porque la situación está controlada. Yo leí en las redes sociales, que vuelvo a insistir, el intendente seguramente después se va a esplayar sobre esto. Ganó Bagley, perdió el intendente. Acá no se trata de eso. Primero porque Bagley desde el jueves se declaró, no hizo caso omiso a las recomendaciones claras que hizo el intendente. Que fue de colaboración. Bagley desde el jueves cuando la situación no estaba controlada, dejó pasar a los trabajadores de Bagley igual. Se tendrá que hacer cargo de esto la cúpula de la empresa. Tuvimos en charla con el gremio de Estía, con Scacheri. Ella apoyó la medida de nosotros. Pero bueno, la empresa hizo caso omiso. No así todos los demás. Y acá no solamente entran trabajadores a las empresas. Acá entra, quiero pensar, pienso en la calle Buenos Aires. Hay una óptica, hay trabajadores, hay distribuidores, hay una óptica, hay una casa de ropa, hay una casa de electricidad que entran de arrecifes. Y son trabajadores individuales. Y van a poder volver a entrar porque la situación está controlada. Bueno, vamos a pasar a otro tema que me parece que no es menor y que fue de público conocimiento durante esta semana. Esta semana se intervino mediante auditoría e intervención al registro automotor. El registro automotor de Salto se intervino, creo que el día miércoles fue. Bueno, fueron 9 trabajadores, algunos de Lincoln, otros de otras ciudades. Todos aquellos ingresaron con la autoridad sanitaria sabiendo de lo que se estaba haciendo. Digamos que están controlados sanitaria. Quiero contar una situación que vivimos durante los últimos... Desde que arrancó la pandemia. En 3 oportunidades, tanto al Intendente como al Secretario de Seguridad como a mí, nos llamaron queriendo intervenir en el registro automotor. En 3 oportunidades le dijimos que no. Pero no le dijimos que no por una situación arbitraria, sino porque no queríamos dejar entrar gente de otro lado a Salto. La cuarta vez que llamaron, que fue el día lunes, llamó directamente la Viceministra de Justicia. Que no nos daban, digamos, para elegir. Que con orden del Ministerio de Justicia, el día que nosotros dispongamos, como si el miércoles o jueves, pero se intervenía el registro automotor, en primera parte, y se iba a hacer una auditoría. No era una situación que entendían las decisiones que tomábamos en términos sanitarios nosotros, pero que esto no era una decisión sanitaria, era una decisión del Ministerio de Justicia. Digo, excede totalmente al municipio. Bueno, frente a esta situación, además del control sanitario y del control de seguridad que le aplicábamos a esos trabajadores, le pedimos dos cosas. O una en particular, que durante 14 días no atiendan al público. Lo menos que le podemos pedir, porque ya querían abrir esta semana, querían abrir los interventores del registro. Bueno, esto quiere decir que hasta el viernes 15 no pueden atender al público. Que hagan la auditoría adentro, pero que no atiendan al público. Bueno, y lo último, respecto de la conferencia del gobernador y todo lo que pasó esta semana de fase 5. ¿Salto pasó a fase 5? Sí, estamos en fase 5. Pero queremos dar una explicación con respecto a qué es estar en fase 5. Fase 5 es la última fase de la pandemia. Quiere decir que estamos en condiciones de elevar. O sea, estamos en fase 5, sí, pero no de manera automática. Fase 5 significa que tenemos un abanico por hacer las cosas bien. El municipio, nosotros como vecinos, se hicieron las cosas bien en Salto. Tenemos la oportunidad de estar en fase 5. Y tenemos un abanico de actividades deportivas y recreativas que elevar a la provincia y que ellos nos tienen que habilitar. No es que a partir del lunes podemos empezar a correr, podemos empezar a comer asado. Nosotros vamos a elevar todos los protocolos, que hay protocolos que son sumamente sofisticados y complejos de hacer. Muchos los tenemos armados porque pudimos escuchar a deportistas, a gimnasios, a gente que corre en bici, a pesca, un montón de gente. Padel, tenis, nada, lo vamos a elevar. Pero son ellos los que nos van a decir, blanco o negro, esto sí ahora, esto sí más tarde. Yo no creo que nos dejen habilitar todos juntos. La verdad que no creo. Un último mensaje y termino. Nosotros somos vecinos de Salto, nacidos en Salto, vivimos en Salto, nuestras familias están en Salto, el Intendente ya lleva 5 mandatos, bajo ningún punto de vista vamos a tomar decisiones o acciones que perjudiquen al pueblo. Yo ayer leí a las redes sociales y me horroricé. Me horroricé de las cosas que decían. Les pedimos prudencia, por ahí es una falta de información y creo que ahora quedó esclarecido, pero prudencia a la hora de referirse porque hay un montón de gente fuera de nosotros que la obligación de hacerlo, policías, control urbano, médicos, que están dejando todo hace 70 días, que trabajan de 7 de la mañana a 10 de la noche y de lunes a lunes. Prudencia porque bajo ningún punto de vista vamos a tomar una decisión que perjudica al pueblo. No vamos a hacer ni más ni menos que lo que venimos haciendo hace 70 días. Es entendible que estando todos los pueblos de la zona, Carmen de Areco, Arrecifes, Varadero, Capitán Sarmiento, todos los pueblos de la zona con casos, empieza algún tipo de psicosis. No hagamos de esto una cacería de brujas. Estemos preparados nosotros como municipio, pero también estén preparados ustedes. Estén preparados ustedes para cuando entre un caso, tener la responsabilidad, la templanza y el equilibrio de no echarle la culpa a nadie, porque esto no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos. Por mi parte nada más. Mirna, gracias. Bueno, buenos días. Yo, uno de los puntos que quiero aclarar es que con respecto a la intervención del registro, yo quiero felicitar a la gente de Salto, digamos que trabaja en el registro, porque el día de la intervención, en ese día hubo 18 personas trabajando en el mismo lugar, hay 9 empleados de Salto, y más los 9 que vinieron en la intervención. Y digo que los quiero felicitar porque yo hablé personalmente con cada uno, hicimos un registro y un llamado telefónico con cada uno, y la verdad es que, siendo que esas 18 personas no pudieron guardar el metro y medio de distancia durante toda una jornada laboral, sí se han cuidado como corresponde. Todos estuvieron con el barbijo todo el tiempo, todos estuvieron con higiene de manos, comieron en lugares separados, se distanciaron. Las 9 personas que vinieron de afuera son 3 de Lincoln, Mendoza y La Pampa, y el resto son personas que vienen del Gran Buenos Aires, todas han estado haciendo trabajos de oficina en su casa, han estado trabajando home office, y los tenemos con un control telefónico sanitario cada 48 a 72 horas, hasta ahora están todos asintomáticos. Eso quería decirles. La otra cosa que yo quería agregar a lo que dijo Camilo con respecto a la epidemiología, y a qué significa, digamos, la apertura o el livianar las restricciones. Hay algo que tiene que quedar claro. Y ustedes, si repasan lo que dice el presidente cuando nos habla, dice siempre una frase, y dice, está prohibida la circulación interjurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Que solamente pueden transitar entre jurisdicciones todo aquello que sea esencial. O sea, uno puede estar en fase 5, puede salir a caminar, puede salir a correr, puede ir, puede hacer todo eso, se flexibiliza todo lo que es la circulación dentro de la ciudad, pero sigue estando restringida la circulación interjurisdiccional. O sea que, no quiere decir que cuando uno levanta la restricción, yo puedo ir a ver a mi novia de Arrecifes, puedo ir a ver a mi tía el fin de semana en Capitán Sarmiento. No se refiere a eso. Se refiere a la restricción de la circulación aún de los esenciales. El hecho de que los trabajadores de empresas alimenticias durante 5 días no hayan venido a salto, eso es restringir algo esencial. Entonces, quiero que se entiendan, esto no significa que transitamos libremente de acá a Recife, de acá a Chacabuco, de acá a Carmen de Areco, no. De hecho, en el retén, todo el tiempo los van a estar parando, interrogando y diciéndole cuándo están haciendo bien y cuándo están haciendo mal las cosas. Eso tiene que quedar claro, que a qué le llamamos restricción y a qué le llamamos levantar la restricción. No hay que ir de un lado para otro. Nada más que lo que es súper necesario. Y el otro punto que quiero aclarar es que se activó el protocolo de coronavirus para un paciente masculino de 86 años que estaba viviendo en un campo en la ciudad de Arroyo Dulce, cercano a la ciudad de Arroyo Dulce, de lo que corresponde al partido de Salto, es un señor que no ha tendido contacto con nadie porque no tiene familiares en la zona. Y como tiene, sí es cierto, un familiar en el partido de Malvinas, Argentina, que es el único que lo asiste, que venía semanalmente a darle asistencia, que es un lugar del Gran Buenos Aires y por ende es de riesgo de circulación, digamos, de coronavirus, a este paciente, a pesar de que tiene otra situación de salud, otra enfermedad de base, sí se le tomó una muestra de hisopado que fue enviado en el día de la fecha y que probablemente mañana tengamos el resultado. El señor permanece solo, aislado en el hospital, con un estado de salud comprometido, sin ningún contacto. El único personal que ha tenido contacto con el señor en esta última semana ha sido el personal de salud de Arroyo Dulce y lo han hecho con todo el protocolo de cuidados. Así que, bueno, yo no tengo nada más para agregar. Mirna, me gustaría que hagas, para los que están mirando, dentro de los datos que tenés, por más que no sean específicos, que hagas un repaso de cómo está la zona en términos de casos de COVID positivo, ¿puede ser? Sí, lo voy a hacer leyendo porque, digamos, uno no quiere dar datos que no sean fidedignos, ¿sí? Y la verdad que todos los datos en la cabeza no los tengo. Así que, si me aguardan un segundito. Como primera medida, con gran sorpresa, porque ha disminuido considerablemente el ingreso de personas a salto provenientes de Conurbano y otros lugares para poner en cuarentena. De 42 domicilios registrados que teníamos, hoy hay 16. Así que, para nosotros, es una información muy importante. Quiere decir que han tomado conciencia que su traslado a esta ciudad sin necesidad era en vano. Entonces, a nosotros nos aumenta la capacidad operativa y nos disminuye el desgaste para la entrega de las bolsas y la recolección de la basura. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero decir que los operativos que estamos teniendo en los dos accesos van a seguir funcionando de la misma manera que lo están haciendo el día de hoy. Los operativos son inflexibles, estrictos, y si tenemos que devolver a alguien a su lugar de procedencia, se va a volver. Esto dura por el término de 24 horas. Lo estoy aclarando en alusión a lo que decía Camilo, que en las redes sociales se hacen un montón de comentarios y porque se flexibilizó el ingreso de personas provenientes de otras localidades que no las habíamos autorizado, piensan que levantamos los operativos. Bajo ningún punto de vista, ni siquiera está en nuestras mentes hacerlo. Así que vamos a seguir siendo inflexibles. Y lo último que quiero hablar es un tema que ya lo hemos dicho, es innumerable la cantidad de gente que se está trasladando a Salto para visitar familiares, para asistir familiares, para un montón de cosas, y no están haciendo las consultas previas, telefónicas, para que nosotros, de acuerdo al caso que están planteándole, digamos si pueden venir o no. Se encuentran con el inconveniente que llegan al retén y no los dejan ingresar. Entonces genera discusiones, genera malentendidos, genera denuncias, generan provocaciones, insultos, que no son necesarios. Entonces lo que estoy instando es, aquellas personas que vivan en otras localidades, en el conurbano, donde sea, y que tienen pensado venir a Salto, de alguna u otra manera, que por favor efectúe las consultas previas para que nosotros podamos decir si lo pueden hacer o no. ¿Por qué? Porque obviamente hay gente que ha viajado 300 kilómetros, 400 kilómetros, se encuentran con el retén y no los dejan ingresar. Y la verdad que a nosotros no nos causa grado este tipo de medidas, pero necesariamente lo vamos a tener que hacer. Nada más. Les voy a dar los datos oficiales de la región sanitaria cuarta. El día viernes los positivos fueron dos pacientes de San Nicolás con nexo epidemiológico en estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que no saben de dónde se han contagiado. Por ende, San Nicolás es una ciudad, por ahora, para nosotros, que puede estar desarrollando circulación viral. Eso es muy importante. El otro caso es uno de Capitán Sarmiento, que es contacto estrecho de COVID positivo. O sea, nosotros sabemos que ese es esperable. Los casos del día de ayer, sábado, son. Cinco corresponden al municipio de Varadero. Dos son contactos estrechos de COVID positivos. Y tres están en estudio de nexo epidemiológico. O sea, Varadero es otra de las ciudades, sí, en las que se está estudiando la circulación viral. Después tenemos uno de Capitán Sarmiento, contacto estrecho de COVID positivo. Uno de Carmen de Areco, contacto estrecho de COVID positivo. Y uno de Arrecifes, contacto estrecho de COVID positivo. Hay tres recuperados nuevos, que son dos del municipio de San Nicolás y uno del municipio de Varadero. Ese es el informe de la región sanitaria del día de ayer. Así que volvemos a insistir en qué significa tener nexo epidemiológico. Caso esperado, posible y aislado. Cuando estamos en estudio del nexo epidemiológico, tenemos que estar atentos porque se puede estar desarrollando circulación viral. También es cierto que no tengo el informe acá porque no es nuestra región. Ayer hubo un caso positivo en la ciudad de Junín que estaba en estudio su nexo epidemiológico. Un solo caso en bastante tiempo que Junín no tenía nuevos casos. Bueno, para cerrar, señores. Bueno, primero que me olvidé de agradecerle al periodismo de Salto y a todos los periodistas por lo mucho que trabajan todos los días. Un agradecimiento muy especial y felicitaciones en su día. Y segundo, decirle algo que evidentemente los dirigentes o los pseudo dirigentes actuales de la fábrica Bagley no lo conocen, que esta es una fábrica que hemos parido mucho de lo que estamos acá. Me refiero al doctor Migliaro, me refiero a Mario Bastari, me refiero a los ya fallecidos Osvaldo González y de Paolo, el gringo de Paolo, y quien les habla en este momento. Ellos no se acuerdan de eso. El esfuerzo que hicimos para traer esta fábrica, obviamente fuimos privilegiados y fuimos premiados con mil personas de Salto que están trabajando en esa fábrica. Lo que sí son muy pocos solidarios, muy pocos solidarios y provocan el descontento general, muy pocos solidarios y provocan el descontento general de todas las otras fábricas. Ayer estuvieron todos, todos estuvieron. Estuvieron de las pequeñas y medianas empresas hasta las grandes empresas, toda con solidaridad y trabajando mancomunadamente con la Intendencia. Ellos no. Nosotros no pedimos, yo no tengo Facebook, pero me dijeron ayer, el Intendente le dobló el codo Pagani, esas cosas, a mí no me dobló el codo nadie. Vamos a hacer los controles como los tenemos que hacer. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero evidentemente, hasta el día jueves hubo un impas con Arcor y con todas las empresas, y las otras empresas se vinieron a seguir jueves a la tarde, viernes a la tarde, sábado todo el día, y hoy domingo, para comenzar nuevamente el lunes, y Arcor no lo quiso. Parece que los nuevos dirigentes, los CEOs de Arcor, ahora se preocupan más por la plata que por la salud de la gente. Si esa es la postura, la política que tiene Arcor en este momento, yo lo siento mucho. Lo siento mucho por todos ellos, por todos ellos lo siento, porque hemos tenido lazos de buena mancomunión de ideas hasta este momento, pero nosotros no vamos a congeniar con ellos. Así que esto que quede claro. Y después otra cosa, lo reseñó Virna, lo reseñó Camilo, lo reseñó Virna, nosotros, Mirna, la doctora Mirna, nosotros vamos a seguir trabajando. Y no nos va a torcer el codo nadie, vamos a ser inflexibles, como dice el Secretario de Seguridad, en los retenes, vamos a pedir lo que tengamos que pedir. Creo que Camilo hizo una muy buena aclaración de qué es lo que pasa, que no vamos a dejar entrar como corresponde y de una explicación epidemiológica correcta. Y Mirna, conjuntamente con el infectólogo, el doctor Ale, con el doctor Ale, con el doctor Poblitti, vamos a seguir trabajando en salud. Estamos preparados porque en cualquier momento podemos ser nosotros el que vamos a recibir un caso, no escupimos para arriba ni decimos que somos los invencibles. Lo que sí, vamos a cuidar nuestro pueblo como lo estamos cuidando hasta ahora. Lamento mucho lo de Arco, lamento mucho lo de Arco, lo de Bagley. Me tiene muy dolorido porque nos costó mucho todo esto a nosotros. Ellos no saben, por lo que están ahora, no saben lo que nosotros vivimos. Y la buena predisposición que tuvo el señor Luis Pagani en su momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No sabemos, pero por un día, un día. Y por supuesto, reconocer la buena actuación que ha tenido siempre y la buena mancomunión de ideas que tuvimos con José Luis Pérez Porta. No está en la fábrica allá. Lo que pasa ahora, bueno, que Dios los ayude a ellos y que Dios nos ayude a nosotros si ellos son responsables de algún caso. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video.